en la iglesia evangélica del príncipe de paz pentecostés número dos lugar del caserío pacín aldea Shehuyup motivos miércoles dos celebrando en los cuarenta y dos aniversario de la fundación de la obra del señor jueves tres cuarenta y un aniversario de los jóvenes juventud para cristo participantes predicador manuel y son pablo anita dice permaneció en la casa del señor por eso hermana isabela hay que permanecer en la casa de dios me gusta tu palabra tus pactos tus promesas con dios ese es un pacto con dios ministerio de alabanza visión viva visión viva quiero decirte amado hermano solista dicho lugar transmitirá grandeza de canal 12 y pentecostés tv la bienvenida por el padre hijo y espíritu santo pastor pascual control y la iglesia en general no faltín libros esperamos no voy a olvidarte vives muy adentro de mi el corazón gracias me Gracias por ver el video.